Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, soy la Tigresa Acuña. Hoy llegamos a la Argentina muy, pero muy contentos después de estar una semanita ya en México. Como sabrán, el sábado 25 hicimos esa tan ansiada revancha con Jackie Navas, en el cual fue un peleón, fue un peleón, pero gracias a Dios fui yo la que conectó los mejores golpes, utilicé las mejores estrategias para poder contrarrestar todo lo que tenía Nava. Así que, bueno, estoy muy, pero muy contenta de haber hecho esa gran pelea que hicimos ahí. Y si bien el fallo, a mi entender, fue muy injusto, y la verdad que mucha gente también lo vio de esa manera, nos dieron un empate, un jurado me dio ganado y los otros dos nos dieron empate. Bueno, fallo bastante polémico, y a partir de esos momentos, bueno, dije, ya sabía que esto iba a ocurrir, porque en la semana, desde que llegamos a México, realmente hubieron muchísimas irregularidades. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero íbamos a defender el título Super Gallo Fib, del cual soy campeona. Después me dijeron que no, que íbamos a ir en gallo. Cuando llegamos a México me dijeron que no íbamos a pelear por el título gallo, o sea que Nava no iba a estar exponiendo su título. Arreglamos un peso medio, o sea, 54 kilos 400, tampoco se cumplió eso. Bueno, la verdad que en definitiva, muchísimas, muchísimas irregularidades en esta semana previa a la pelea, que si bien al principio realmente tenía mucha bronca, porque a ver, la motivación mía, más allá de enfrentarme nuevamente a Nava, era coronarme campeona mundial en gallo, y así ser campeona en tres divisiones diferentes. Eso no ocurrió tampoco, pero bueno, más allá de todas esas cosas, yo creo que lo único que tenemos que rescatar es que el público salió conforme con esa gran pelea que hicimos entre las dos, ¿no? Y como dije al principio, fui la más inteligente, la que conectó los mejores golpes. Es más, el reconocimiento ya del público y del periodismo y de lo que estaban transmitiendo la pelea a través de TV Azteca realmente dice mucho más de lo que dijeron los jurados, ¿no? Ese reconocimiento de que había ganado, creo que la televisión azteca me tenía 98, 92, más o menos parecido acá también a la televisión argentina, pero bueno, realmente un fallo en el cual yo dije, bueno, con tanta amplitud de puntos no lo van a poder dibujar, pero sí, lo dibujaron igual, pero bueno, lo único que tengo que rescatar nuevamente es que estoy muy contenta de haber hecho esa revancha, ya que ella también dejó en tela de juicio que la pelea acá en la Argentina es como que fue polémico y que ella había ganado también. No, bueno, la verdad que se quedó más que claro que yo fui superior en las dos peleas, tanto la que hicimos acá en la Argentina como la que hice allá en México y realmente, bueno, si bien el fallo tal vez no fue el que esperábamos, creo que salió todo redondo, ¿no? Yo hice una gran actuación, la gente salió muy conforme, muy contenta, he recibido felicitaciones y halagos de todo tipo, muchísimos mexicanos alabándome y reconociéndome ese triunfo, más que eso no puedo pedir. Bueno, chicos, lamento no poder estar ahí con ustedes en el piso, pero bueno, les mando un saludo muy grande, fue una, o sea, les conté un poquito, ¿no?, lo que sucedió en esta semana y ya vamos a tener tiempo de poder charlar más ampliamente. Así que les mando un saludo muy, muy grande a ustedes, chicos, acerca del RIN, a todo su equipo y, por supuesto, a toda la gente que siempre los sigue y los acompaña. Un saludo grande para todos.